Todo comenzaría el día 26 de noviembre del 2015, en donde un usuario anónimo de 4chan daría a conocer un caso de una chica sin casa y con una banda, en ella en un día de trabajo, se encontró con una pistola de cintas que tenía la palabra ratas. De ahí, un sujeto quien fue mandado junto a la chica a la misma zona de trabajo, le dijo que se deshaga de esa pistola y que no le cuente ni tampoco escriba esta palabra en el buscador, ya que podrían despedirla. De ahí, más personas salieron a contar historias similares, hasta que un usuario mandó en 2016 una publicación que decía que este canal de Jurassic Park tenía algo que ver con el caso de ratas. En sus vídeos, contaba las cosas malas que le hacía YouTube en la plataforma, y a la vez, contaba acerca de ratas y de como la misma plataforma trataba de silenciarlo para que no hablara de nada. Cuando su canal fue abandonado, varias personas descubrieron en su penúltimo vídeo que en los subtítulos se podía ver una dirección hacia una banda llamada KFC Murder Chips en la página Bandcamp, y a la vez, se descubrió un canal que resubía los trabajos que hacía esta banda. De ahí, se descubrió que en la descripción de uno de los vídeos se podía ver la palabra ratas. Esto fortalece más al caso de ratas, y más sabiendo que una de las mujeres que estaba en la banda no tenía hogar y trabajaba en un almacén, lo mismo que comentó el usuario de 4chan. Tiempo después la gente descubrió que el canal de YouTube que resubía las canciones tenía una cuenta de Twitter, en el cual sacaron esta imagen del boceto de un criminal en serie, y que el nombre del usuario era un anagrama del nombre de Lost World de la película Jurassic Park 2. Años después del caso de Erratas, en una entrevista que le hicieron al creador de KFC Murder Chips, le preguntaron acerca de Erratas, y el mismo dijo que todo fue una idea de él para dar más reconocimiento a su banda y su música. En pocas palabras, Erratas fue un montaje que hizo el creador de KFC Murder Chips, y todo lo que vimos anteriormente fue montado por él. Algunos preguntarán pues quien chuchas es el de la foto. Aparentemente es de un violador en serie que se ubica en Maui, Hawaii, pero que no se sabe el nombre específico del criminal, aunque bueno, no sé si algún día lo atrapará no seguirá libre esta persona.